Tiene la palabra la diputada Gabriela Zarruti. Gracias, Presidente. Me parece absolutamente sano y saludable que en la primera sesión de este cuerpo se esté discutiendo sobre el funcionamiento y las prácticas de la legislatura. La verdad que efectivamente tiene razón el diputado Campos, eso es lo que dice el reglamento y por eso hemos propuesto una modificación al reglamento el año pasado, porque creemos que el pedido de informes es la única herramienta legislativa que tenemos, entre otras cosas para requerir información que muchas veces nos va a servir para tomar acciones urgentes con respecto a algún tema. Uno de los pedidos de informes que la bancada mayoritaria decidió ayer enviar a comisión tenía que ver, era del diputado Roanove, tenía que ver con los medicamentos que entendemos se están distribuyendo y son de partidas vencidas. Entonces la verdad es que tiene alguna urgencia saber si en los hospitales se están distribuyendo medicamentos de partidas vencidas para poder tomar una medida en consecuencia. Pero además, con respecto a los pedidos de informes, ese artículo es obsoleto desde el momento que esta legislatura sanciona una ley de acceso a la información que hace que a los ciudadanos comunes, al ciudadano, a la porteña, al porteño, tenga una respuesta, tenga que tener, muchas veces no las tiene, pero tenga que tener una respuesta del Poder Ejecutivo ante cualquier requerimiento o buscaría de información en 10 días y un diputado, un legislador, una legisladora tenga que esperar que el tema sea tratado en comisión y que el Ejecutivo después sea digna responder. La verdad es que si no hacemos más ágil el tema de los pedidos de informes, yo me pregunto cuál es la valoración de la bancada mayoritaria sobre los temas que sí son urgentes o no, cuando empecemos a votar sobre tablas, declaraciones de ciudadanía, de interés y de una cantidad de cosas, sobre congresos, sobre personas desconocidas y sobre una cantidad de temas que parecen muy urgentes para algunos y que evidentemente son más urgentes que tener información del Ejecutivo sobre qué está sucediendo en las escuelas, qué está sucediendo en los SESACs y si se están repartiendo o no medicamentos vencidos. Me parece que nos debemos una discusión también en este recinto sobre cuál es el sentido de trabajar durante todo un año en leyes que se aprueban finalmente después de las famosas diagonales y todo el curso por el que hay que pasar en esta legislatura para encontrar consenso y sacar leyes de consenso que se votan unánimemente y que después veta el Poder Ejecutivo. Nos estamos sentando hoy en estas bancas después de que el Poder Ejecutivo vetó 18 leyes que aprobamos en diciembre pasado con el consenso de todas las bancadas. Entonces me parece que está bien y que es sano que antes de empezar a legislar este año pongamos sobre la mesa efectivamente la distancia entre las palabras y las cosas, la distancia entre las palabras y los hechos y nos comprometamos a que las discusiones sean reales, que los pedidos de informes se aprueben y que las leyes que se aprueban en la legislatura, el oficialismo después las defienda para que no sean vetadas un poco después en el Ejecutivo. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.